Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que su día le esté yendo de maravilla. ¿Cómo están de salud? Espero que estén genial, porque yo quiero saber cómo están, porque ustedes me preocupan. Me da mucho gusto, cabrones, verlos de nuevo. Hoy estaba en entrenamiento vestido de cuernitos azules, miren qué flow más insano, más sexy, jaja. Y una pareja empezó a decir que había un criminal azul y había una chacalita, cuernitos, ya ustedes saben también. Pero ustedes van a ver lo que pasó, este video tiene un poco de todo, se van a reír, van a llorar, se van a poner triste, van a hacer de todo. ¡Sí! Así que les recomiendo que tomen agua para que estén activos, ¿me entienden? Ajá, qué rico. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Bueno, espero que este video lo disfruten, gracias por todo el apoyo que me estén brindando, gracias por todo, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su hermoso like, vamos a decir que 100.000 vean este video, dejen 100.000 like, por favor. ¡Sí! Así que sin más que decir, sigan viendo, nunca dejen de ver y nos vemos en el... ¿Qué nos vemos? ¡Empecemos con el video, amigos! ¡Que se armen los pinches chingadosos! Ok, vamos a ver qué es lo que hay con la sensibilidad. Hacía mucho, no entraban uno para acá. Eso. Vemos, vemos. Eso, está bueno, está bueno, está bueno. Va a pegar a uno rojo. ¡Esto se atraje a las chicas! ¡Ey! ¿Qué tal? Hola. ¡Ey! Inviten, no coman solos. ¡Sí! Un duito. Un duito. Un duito. ¿Qué es lo que? Un duito. No se ponga bravo, papito. Oh, se ríe también de mí. ¿Un duito de qué? Oh, un duito. Amigos. Un duito de amigos. Ahí viene esta cuernita también. Mira este también. ¿Qué pasó? Dubo también. Ando bien chacalona. Eso me parece adorable. ¡Marica! ¡Marica! Los cuernitos azules. ¿Qué pasó? Cuernitos azules ran. ¿Qué? ¿Estás retándome? Este me está haciendo el modote también. ¿Por qué? Son mancas. ¡Psa! ¡Mancas! ¡Mancas! ¡Nee! ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso, eh? Ni aguantan. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y este qué también? Vamos a pedir uno versus dos. Uno versus dos. O uno versus tres también. Oye, tranquilo, viejo. Ato evolutiva. Eso. Siete cero ese versus. Ok. Agreguen. Agreguen. A ver. Esto se va a poner interesante. Se va a poner interesante. A ver. Eso. Agrega. Y eso. ¡Sasuke! ¡Onishan! ¡Comareo! ¡Por un demonio lo que faltaba! Ok. Ahí me salgo. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Bueno, yo no puedo hablar. Porque ellas creen que yo soy una niña, ¿verdad? Creen que soy una cuernita azul. Eso. ¿Qué pasó? Y voy a llorar, voy a llorar. Voy a llorar. Yo pensé que ni siquiera nos ibas a invitar. ¿Por qué no? No, pero amor, es culo de manca. A ver, los cuernitos azules no sirven para nada. Odio, amor. Pues que no va a ser puro siete cero. Estoy llorando de la risa, tío. Oye, ahora. Son puras carreadas y todo. No, ni un brillo. No me conocen. Siempre, amor, siempre. No me conocen. Vamos a ponerla a respetar o qué? Vamos, vamos a ponerla a respetar. No, no se dan así. Que no la conocemos, dice. Hasta acá se ve la rata. Hasta acá se ve. Nada. Mucha evolutiva. Y además de todo pobre. Y además de todo pobre. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Bueno, no tengo ni una. Sí, en verdad. Tienes razón. Soy pobre. Pobre y todo. Mucha evolutiva. Mucha evolutiva. Y dice, a ver, las tuyas. Bueno, el nivel no tengo. Tú no tienes ni una, ¿cierto? No tengo, no tengo. Sí, no tengo. No tengo. Pero sí tengo nivel. Muy mal. Muy mal. No, muy malo. Por Dios. Nivel, dice. Me va a estar risa. Antes está el nivel. No lo veo. A ver, que si Morui todavía quiere dos versus uno. Eso mismo. Yo solo. Vea, mi morra se encarga de usted sola. No necesito meterme yo. ¿Cómo me voy a pasar esto? Ni su morra, ni usted. No necesito meterme yo. Ni se morra, ni usted. Mira lo que hice, por Dios. Eso, eso. Me está dando risa, me está dando risa. Le creo la salida. Vámonos. A ver qué es lo que hice. Después no llore. Va, pues, a ver qué tanto aguantan. Ah, me hice una. Después no lloren, dice. Después no se vaya usted con su tío a llorar. Con mi tío. ¿Cómo te vas a poner tú a mandarme a mí? Tú a mí. Ya la creo. Ya la creo. Bueno, pues, la sala. Que la estamos esperando. Está bien. ¡Hue la historia! No. A ver, nada, a ver si tengo sala aquí. No, no tengo. Espérate, espérate, espérate. Dame entrada desde mi celular. Y la creo desde mi otra cuenta. No, amigo. Vamos, está buenísimo esta vaina aquí. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Una hora después. Le hice la sala. Le hice la sala. Eso. Me pongo de este lado. Le invito, ¿a dónde están? Sasuke Uchiha. Haz la sala rápido, man. Haz la sala rápido. No tengo tiempo. Tranquilo. La inicio desde aquí antes que... Vamos allá, vamos allá. A ver qué dice esta pareja. ¡Eeo! Vamos a ver. De una vez. ¡Eeo! Vení. Épale. Ok. Venía por mí. ¡Ay! Puso la pared. Venga. Ok. ¡Eso! Venga. Ya le metimos un 200. Y la noviecita. Qué bien. Me quería disparar de lejos, ¿eh? Me quería disparar de lejos. Agárrate. ¡Ay! No tenía bala ahí para tirar el otro. Ahí. ¿Eh? Venga, venga. Me quería disparar de lejos. Venga ahí. ¡Eh! ¡Ay! Que no muero. Ok. Eso. Murió ese. ¡Ay! 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 ¡Eso! Todo bien. Vamos a ver. Vamos a ver por qué le tienen tanto odio. ¿Por qué le tienen tanto odio a las cuernitos azules? Lo voy a enseñar. ¡Ey! ¡Vaya! ¡Ey! Ya sacaron el TMG. Bueno. Nunca le dije con qué arma era. Ven. Que la sembra de... ¡A la bestia! ¿Eh? ¿Eh? Vení. Vení. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Eh? Vení, vení. Vení, vení, vení. ¿Eh? Lo va a parar. Lo va a parar. ¡Ah! ¡Ya lo paró! ¡Ah! ¡No! ¡Me trabé! Buenísima, buenísima. Vamos a beber un poco de agua. Vengan. Vengan, vengan. Mira ahí. ¡Ya! ¿Por qué le dispara de lejos? Vení, ven de cerca. Vení de cerca, ¿eh? Vení de cerca. Vení. Vení. Venga, venga. ¡Ah! La están dejando pisadini. Pa' que joda. Ven, pa' que joda. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pa' que joda! ¡Pa' que joda! ¡Pa' que joda! Va a venir por aquí, va a venir por aquí. ¡Pa' que joda! ¡Pa' que joda! Sigan viendo. Nunca dejen de ver. Hay algo que este joven no haga bien. ¿Por qué le tienen odio a la cuernita Azule? Mira ahí. Un menos 500. Un menos 500. ¿Qué quiero? Venga. Venga ahora. ¡Eh! 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 Pasó. ¿No le contó o qué? ¡Eh! 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 ¿Le contó o no? ¡Ah! Venga. Pa' que vean. Siéntalo. Siéntalo. Este, este de Azul, la mamá, se me apribe. ¿Ven? ¡Eh! Piso ese. Usen el MP. Tómalas ahí para que tú. Para que tú veas que yo también la sé usar. ¿Eh? ¡Ay! Le disparó con la ganogera. ¡Eh! No, no. Ven. Ven. Ven pa' que joda. Primera sangre. Primera sangre. Ven pa' que joda tú. Vamos a ver. Te tranca. Te tranca. Sale ahí. Sale ahí. Sale ahí. ¡Hielos! ¡Qué macizo! Bueno. Ellos quieren usar el MP. Yo les voy a comprar el MP. Van a saber. Yo no uso el MP, pero... Pa' que sientan un poco la presión del MP. La voy a utilizar. Van a saber. Van a ver lo que es lo que es el MP. Van a ver. Pa' que sientan un poco la presión. Nada más le dije. Pa' que sientan un poco la presión. Nada más del MP ya. Un poco la presión. Un poco la presión del MP. ¡Ja, ja, ja! Lo que pasa es que me gusta la de dos tiros porque... Saco los climas bonitos. Ahí. ¡Epa! Venga. Venga. ¿Dónde está? ¡Epa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Eh! Mira aquí, mira aquí. Se va a salir por aquí. Viene por aquí. Viene por aquí. ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Qué inseridí! ¡Sigan viendo! Nunca dejan de ver porque si dejan de ver... Ya saben lo que va a pasar, tío. ¡Ve sí, güey! ¡No mames! Vamos allá, vamos allá. ¡Eh! Me quiere el pelo escondido ahí, ¿eh? Me quiere el pelo escondido ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Con brote me dié. Pa' dejar la pisa, ¿eh? Mira la otra. ¡Epa! ¡Qué shot! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No! No me lo va a parar, ¿no? No me lo va a parar, ¿no? Yo te uso cualquier arma, pero no me lo va a parar. ¡Ah! Ya lo paró. ¡Eh! Ya lo paró, güey. ¡No! ¡Eh, pal! Ven para que la pise con gusto. ¡No! ¡Eh! ¿Va a venir por aquí, eh? 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 Vení, vení, vení. Vení tú también. Ah, lo va a parar, pero ahí te relajo. ¿Qué tienen? Vení. ¡Ay! ¿Cómo lo paran tan rápido la gente, la pregunta? Ve acá. Vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¿Cuántas veces lo van a parar? ¡Dame rematarlo! ¡Eh! ¡Eh! Ven, ven, ven por aquí para que vean. Ahora sí lo voy a rematar. Ahí. ¡Vení! ¡Primera sangre! ¿Cuántas sangres van a ser? Si han visto como cuatro veces que lo mato. ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! Para que se lo tranque. ¡Le motiza! ¡Le motiza! ¿Quiénes son los cuernitos azules, manco? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo sé, tú dime. Ok, ok. ¡Ay! ¿Ese tiro no lo debí? ¡Eh! ¡Pale! ¡Ve ahí! ¡Ay, no! ¡Ay, metan, 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 metan! ¡Primera sangre! ¡Huye! 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 Ok, ok. Hazme el mote. Ocho tiros, me la tate. La verdad, las cosas como son. Ven por aquí, ven por aquí, tú. Ven por aquí, mira, mira. Ven, no muero, ¿qué? Oye, si no sé si soy yo, pero... Hace rato me la están dejando pisada, ¿eh? ¡Eh, eh! Ven acá, ven acá. Ven acá, vení, vení. Escuchen, 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 escuchen. Escuchen, ochi, escuchen, escuchen, escuchen. Vení. Vení, vení, vení. Oh. Está pegando rico esta ya. Ven. Toma rico también ahí, sabroso. Ajá. Ahí. A la mujer no le hagan el mote, por favor. ¿Oyeron? Ahí. What's up? What's up? A ver. A quedar que lo cornito azul es. Primera sangre. Eh. ¡Eh! Eh. ¡Ah! No me cae la mano. ¿Vieron eso? ¿Ustedes vieron eso? Me la dejó pisada en la cabeza. Pues sí, güey. No mames. Piso bueno, piso bueno. Piso bueno. Venga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde se fue para allá? A ver, a ver, ¿qué pasó? Dos tiros, la desert y agua. Dos tiros, la desert y agua y 7-3. Miren ahí, miren ahí. Ahí. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se activa todo de una vez? Eh, palé. Eh, palé. Ven tú, ven tú, ven tú. ¿Dónde te me vas a agachar? ¿Dónde te me vas a agachar ahí? ¿Dónde te me vas a agachar ahí? Ven. Ven. Eh, palé, palé. Rojo, ven para que muera con gusto ya. A ver. ¡Eh! Ven. Ven. Vení, vení. Vení, vení. ¡Ah! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¡No! Sigan viendo. Nunca dejan de ver. Porque si dejan de ver, no van a ver en un futuro. Así que siempre estamos activos. No, loco. ¡Qué locura! Ahora vamos a ver qué dice. Cuando sepa que soy un granú. Cuando sepa que soy un hombre. ¿Vale? Vale. Eso me parece adorable. ¡Marica! ¡Marica! Ahora les invito a ver, ¿no? Ja. Eh. Véngase, véngase. ¿Qué pasó de una vez? ¿Qué pasó? ¿Vieron? Perdieron. Uy, amor. ¿Cómo te has ganado de acuáñito azules, no? Y no te creías así tan manca. Amor, de verdad, lo intenté, pero es que esta niña juega muchísimo. ¡Mmm! No, no, ¿cómo se vas a ganar de una acuáñito? Es que es toda manca, toda mucha. No. De verdad, perdóname, amor. El criminal es más malo. No, amor, o sea, a mí me da desfena. No, no. No te creías así. Y todas las veces que te enseño a jugar y no aprendes. Pero de verdad que yo lo intento, amor, te lo juro. No, no, no. Estoy intentando ser mejor para ti. Oh. No, no, no. Me asco, pero asco, pena. Nada. Pero oye, tranquilo, viejo. No te creías así. Güey, 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 güey. ¿Por qué le hablas así? Ah, pero este no... Tú no eras, pues, una... Una vieja. ¿Para qué te digo que no soy vieja? Sí, era una vieja. Yo no soy vieja, pero ¿por qué le hablas así a ella? Resultó siendo trapito. Nada. La boca. Sí, pero... ¿Por qué la trata mal? Si ella es su novia. No, no, pero yo todas las veces que... Yo todas las veces que le he enseñado a ella a jugar y no aprende. Pero mira lo bonito que ella le habla. Enséñale, güey. No, todo el tiempo que le he dedicado a ella enseñándole a jugar y no aprende. Pero... No, la boca. Pero... ¿Por qué se pusieron de tóxico y por qué llegamos hasta aquí? Porque si tú no te hubieras puesto de tóxico, no hubiera pasado esto. La verdad, las cosas como son. Ah, la boca. Así soy yo. Y que hay muchos problemas. No, no, yo no quiero... Yo no quiero... Yo no quiero problemas. Ya usted perdió y acepte eso, que ya usted perdió. Mala, ¿sabes qué? Hasta acá dejamos las cosas. Yo no quiero seguir más por usted. Pero... Pero, amor, no. ¿Por qué? No, no. No me puedes hacer esto, de verdad. No, dime que estás bromeando. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Ya que tú no quieres mejorármela aquí en mis ocho, mejor. Es un perro desagradecido. Güey. ¿Tú? Güey. Güey, bro. ¿Qué? No la trate así, no la trate así. No, no, no. No la trate así. ¿Cómo? Ojalá me mejorara en la evolutiva. ¿Usted sabe cuántos diamantes se van ahí? ¿Y usted viene a hacer eso? No sé, pero... Ahí le agradezco por mejorarme las armas. Me voy a buscar a esta chacalita que juegue más en entrenamiento. No, bro. Güey, güey, güey. No, por Dios, no. ¿Pero qué ha pasado? No puede ser posible. No, 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 no. ¿Pero por qué me hace esto? Bueno, yo lo siento. Porque quizás sí. No, yo en verdad lo siento. Discúlpame. Esa no era mi intención que pasara esto. Yo, pero... De verdad. Tantos momentos tan lindos que pasamos juntos. No puede ser esto posible. Pero no llore. No llore, no llore. Que hay más personas. Oíste. Hay más personas. Tú puedes conseguirte a otro. Ah, sí. Como si estas cosas pasaran. ¿Por qué? De verdad. No entiendo cómo terminó todo esto así. Yo le dije que le iba a mejorar su XM8 en esta semana. Era la única que le hacía falta para todas las evolutivas. Pero que tú no tienes que mejorar el arma. ¿Cómo tú estás con una persona así? Aparte de tóxico, interesado. Pues sí, güey. No mames. Yo hice todo, todo lo posible para que él se quedara conmigo. De verdad. Intenté mejorar, pero por más que lo intenté y practiqué, no fue posible. Pero que tú puedes mejorar, no te rindas. Tú puedes mejorar. Y no simplemente mejorar para darle de mostrarle que tú lo quieres y nada de eso. Mejora por ti misma. En serio, yo lo siento. Yo no quería que esto pasara. Pero yo te recomiendo que yo no estaría con una persona así. Pero es que, de verdad, no sabes cuánto yo lo amo y todo lo que he hecho por él. Bueno. Yo lo siento. De ahí para allá eres tú que sabes. Tú te pusiste de tóxica con él. Y vuelvo y te digo, lo siento, este no era mi intención. Yo andaba en entrenamiento, como siempre. Y ustedes se pusieron de tóxicos. No fui yo. Fueron ustedes. Y es que, ¿sabes algo? Yo no quiero saber absolutamente nada más de este juego. Nada, nada más. De verdad. ¿Por qué? No te pongas triste por eso. Tampoco te enojas. Claro que me pongo triste. Y muy, muy triste. Esto es... Adiós. Güey, mira. Espérate, espérate. No te vayas. ¡Noooo! No, loco. Bueno. Yo lo siento. Yo digo que lo siento. Porque se fue. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!